Toca una mascota para empezar a jugar. Desliza para ver a todos los Palace Pets. ¡A la aventura! ¡Bienvenidos a Whisker Haven! Parece que tu mascota quiere mimos. Acaricia su pelaje. Mueve el dedo hacia arriba y hacia abajo para acariciar a tu mascota. ¡Oh, es perfecto! ¡Oh, es perfecto! ¡Oh, es perfecto! ¡Oh, es perfecto! ¡Muy bien! Ganaste corazones de felicidad. Recógelos ahora. Siempre que llenes tu marcador con corazones, tu mascota tendrá un nuevo regalo. Y adoran abrir regalos. ¡Usa tus joyas para recibir elementos nuevos para tus mascotas! ¡Oh, me haces cosquillas! ¡Hora de jugar! ¡A jugar, Marinette! ¡A las mascotas cuando las encuentres! ¡Cuantas más mascotas encuentres, más joyas ganarás! ¡Me descubriste! ¡Me descubriste! ¡Oh, me encontraste! ¡Hola! ¡Has recibido una recompensa! ¡Vuelve mañana si quieres algo nuevo! ¡Tu mascota quiere dar un paseo! ¡Desliza para ver toda el área de juego! ¡Me pregunto si habrá un tesoro en esa caja! ¡Mira, algo nuevo! ¡Creo que quiere jugar con eso! ¡Mmm! ¡Estoy hambrienta en serio! ¡Desliza tu dedo para darle el bocadillo a tu mascota! ¡A jugar, Marinette! ¡A jugar, Marinette! ¡A jugar, Marinette! ¡Bien hecho! ¡A jugar, Marinette! ¡Bien hecho! ¡Miaw! ¡Bien hecho! ¡Lo lograste! Necesito accesorios Amo la aventura Pero también la moda ¡Wow! ¡Uy! Este elemento no está disponible aún Pídele ayuda a un adulto Aún no tiene suficientes corazones de felicidad para eso ¡Ya quiero mojar mis patitas! ¡Naveguemos en el mar de burbuja! Tu mascota quiere bañarse Toca el jabón Sigue lavándola hasta que el marcador se llene Deslice el dedo de un lado a otro para quitar las burbujas ¡Me siento mía, Aura Villosa! ¡Una siesta sería perfecta! ¡Gusta! 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 ¡Ariel! ¡Gusta! 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 ¡Ariel! ¡Gusta! ¡Eso estuvo perfecto! ¡Me pregunto si habrá un tesoro en esa caja! Las aventuras aumentan mi apetito ¡Qué rico! ¡Uuuh! ¡Alto! ¡Flores estribor! ¡Juguemos con el balón! ¡Directo a la aventura! ¡Ariel! 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 ¡Me encanta este juego! ¡Peces escurridizos! ¡Jugar contigo es divertido! ¡Mi guau! ¡Muy bien! ¡Ariel! ¡Me pregunto si habrá un tesoro en esa caja! ¡La muda es casi tan divertida como el mar! ¡Casi! ¡Eso es un primor! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡A genélo! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.